Soy el rey de los caminos Siempre vivo el tarjeto En mi buen camion carguero Y hace dulce a mi destino En este bosque de fresas Voy cambiando de librero No le aceptes en la sala Al cabo otro sol cerrado Ya llegó por quien lloraba El amor de las lejanas El chofer más cariñoso Que las fiel Alborozada Tengo más suegras Que las mías tan citadas En cada pueblo Voy dejando algún recuerdo Guarda sus placas Leando todas sus chaparras Yo soy pareja Y voy haciendo lo que puedo Y hay un saludo Con mucho gusto Para todos los choferes Traileros Y camioneros Parientes Yo soy el amor de todas Más exclusivo de mi Soy el rey de los caminos Porro a madre Porro a madre Cien por hora En espejos y defensas Voy cambiando mi destino Tengo cuatro llantas nuevas Y las cambio por su casa Yo le doy Su renovada Yo le doy Por cayendo en carretera Por lo mal que están las cosas No le ven La derrapada Tengo más suegras Que las mías tan citadas En cada pueblo Voy dejando algún recuerdo Tengo más de cada pueblo